Con mucho respeto al señor Luis, al señor Roberto, al señor consejero, para todos, gracias por este bonito gesto, los agradezco con todo corazón, gracias. Amor, me desvelo y vivo apasionado, tengo un amor, me ha dejado con él, me herido sin compasión. Pobre de mí, esta vida mejor que si acá, no es para mí, pobre de mí, Pobre de mí, cuando sofre mi pecho, que la fe tan solo por ti. Un amor, gracias. He llorado gotitas de sangre del corazón, me ha dejado con él, me herido sin compasión. Pobre de mí, esta vida mejor que si acá, no es para mí, pobre de mí. Pobre de mí, corazón pobre de mí, cuando sofre mi pecho, que la fe tan solo por ti. Gracias, gracias, muchas gracias a todos.